El logro importante, lo felicito al técnico, a los jugadores, como lo hice ya telefónicamente porque ayer no pudiera ver el partido, y realmente para Argentina tener la posibilidad de jugar un Mundial y participar en las próximas Olimpiadas es un hecho más que significativo. Humberto tiene contrato hasta diciembre del 2015. ¿Hay posibilidad de renovarle en diciembre después? Estamos un año de eso, hay que ver si él quiere renovar. Yo creo que es apurarnos un poco. El otro día Humberto Grondona dijo que le gustaría seguir, depende de cuáles eran las condiciones. Ahora clasificó al equipo para Río 2016, para el Mundial. Si llegan al Mundial, ¿a usted le gustaría que siga Humberto Grondona? El fútbol es muy cambiante, lo vemos todos los días. Coca dijo un día una frase que lo querían matar y después terminó saliendo campeón. El fútbol en una semana pasaba de perro a escopeta, pero rápidamente. O sea que lo de Humberto habrá que esperar la evolución del año y ver los logros y después hay que ver lo que AFA decide y lo que Humberto quiera.